Música Muchas gracias a todos Lo que vamos a hacer es que va a estar la traductora para que todos puedan escucharlo estar sentado aquí junto con Akira Entonces ya vamos a empezar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Eh, lo que vamos a empezar He tratado de estudiar español en varias ocasiones, pero hasta ahora he logrado aprender solamente tres palabras. ¿Entonces me fue todo? Yo he entrado ahí a través de la puerta de la gente y he venido como escoltado por personas de cosplay y mucha gente se acercaba y me tomábamos. Es la primera vez que vengo a Colombia, pero he tenido la oportunidad de visitar varios lugares. Y me gusta mucho Latinoamérica, por lo tanto me siento muy afortunado y me siento también muy agradecido de haber tenido oportunidad de visitar a Colombia. Y llegué ayer después del viaje de casi 20 horas, sin embargo he tenido ya oportunidad de conversar con varias personas. O donde se requería música convencionalmente no apagaba la música o utilizaba sirena como hemos utilizado ahora para entrar aquí al escenario. Así cambié como todo el concepto sobre la utilización de música en los videojuegos. Soy un gran apagaba suyo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo obtiene usted la inspiración para hacer sus melodías o tomar ideas para sus juegos? Gracias. ¿Cómo te菜ense? Pues lo mejor me tiene. Es muy interesante. Lo importante es un chamado de inspiración. ¿Cómo profesione? Me gusta esto, lo que se llama fino a la��a que se alamos deтомidos. Por eso, en la época, a los que siempre están haciendo la música, o 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 la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.